El Perú se ha convertido en el segundo país en América Latina en medir su huella hídrica. Luego el señor Casino va a explicar que es una huella hídrica. Pero esto ha sucedido luego de Colombia gracias a la convocatoria realizada por la Embajada de Suiza y la Cooperación Suiza en el Perú en el marco del proyecto Swiss Agua, que tuvo como resultado que cinco empresas líderes peruanas, me refiero, o cooperan en el Perú, con operaciones en nuestro medio, que son Camposol, Duke Energy, Perú, Mexicom, Nestlé Perú y Unacen precisamente, hayan decidido medir, reducir su impacto y realizar una gestión eficiente del agua, desarrollando acciones de responsabilidad social corporativa en beneficio, por supuesto, de sus grupos de interés, sus stakeholders, y ciertamente maximizando su impacto positivo a nivel social, económico y ambiental. Señor Casino, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto. Al contrario. ¿Qué es la huella hídrica? No sé si... yo he hecho la descripción, pero ¿qué implica realmente la huella hídrica? Bueno, sí, no es algo muy antiguo este tema de la huella hídrica, lo que sí es antiguo es el uso del agua. Ok. Y que Lima es la segunda ciudad del mundo que está en un desierto. Así es. La primera es el Cairo, que tiene pues, este, muchísimo más caudal que Lima, ¿no? Nosotros no llegamos ni al 1%. Además que no llueve, dicho sea de paso. Y además de eso. Así es. Entonces, este, bueno, este es un tema de todos, así como hay ciertos temas que son de todos, como la responsabilidad social, el tema ambiental también, por supuesto. Y lo que estamos haciendo... Porque estamos hablando además de un recurso escaso y caro, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú aún no hemos terminado de hacer conciencia de lo caro que es el agua en otras partes del mundo, de lo que esto cuesta en países del primer mundo, por ejemplo, ¿no? Sí, es correcto. Además, este, las poblaciones vulnerables son las que más pagan por el recurso hídrico, las que no tienen agua, por ejemplo. Bueno, es el recurso más caro, aquel que no existe. Y dicho sea de paso, sucede mucho en Lima, sobre todo en zonas urbanos marginales. Sí, no hay que irse muy lejos, efectivamente. Entonces, el agua hídrica, digamos, es una suerte de certificación o mención al uso eficiente de este recurso tan importante. Sí, cómo las empresas calculan su volumen de agua para producir un bien o un servicio, o en una comunidad, cómo están manejando el tema de cuencas también, cómo se usa. Entonces, es bien amplio. Para el caso empresarial, este, digamos, es cómo una empresa produce sus bienes y servicios. Entonces, para una SEM puede ser de una forma y tiene su impacto. Para otras empresas que están participando en este programa, como Nestlé o, por ejemplo, Dupe Energy. Entonces, cada una tiene su propia forma de calcular y su propio impacto y cada una interpreta la forma y qué proyectos pueden hacer para mitigar esos impactos. Ahora, digamos, ¿cuesta mucho implementar un proyecto de uso eficiente del agua o hay para todos los tamaños, para todos los gustos? Yo imagino, estoy lucubrando, una empresa minera que está trabajando a 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde los programas sociales de provisión de agua y desagüe, pues, o no existen o son absolutamente eficientes, ¿cuánto le puede costar a una empresa brindar este servicio? Además, siendo, conozco bastante el caso, lo pongo a conocerlo por eso, que tampoco es barato para la empresa autoabastecerse este recurso. Entonces, ¿cómo se valora un proyecto de este tipo? Bueno, en realidad es aventurado un poquito, para decir una cifra, ¿no? Lo que sí hacemos es, por ejemplo, es decir, por ejemplo, las empresas tienen que hacer su propia construcción de la huella hídrica. Cada uno tiene que hacer su propia construcción basado en su cadena de valor. Por ejemplo, en el caso de una CEN yo puedo hablar por ello, ¿no? Que es el caso desde las canteras hasta la bolsa de cemento. Entonces, en esa cadena de valor, ¿cuáles son los impactos que nosotros tenemos? Obviamente, el impacto directo es mínimo. Entonces, nosotros lo calculamos como impacto indirecto. Por ejemplo, a través de la energía eléctrica, a través del consumo de bolsas, a través de... O sea, el menor consumo posible que haga lo más eficientemente posible la producción. Digamos, para ponerlo en sencillo. Sí, esa es una forma de mitigar impactos en el proceso. Ahí puedo hablar un poco de la parte que nosotros trabajamos, que es una planta de tratamiento de agua. Que nosotros, digamos, trabajamos, tenemos las plantas de tratamiento de agua, tenemos cero vertimientos al alcantarillado. O sea, todo el 100% de los efluentes son tratados. Ahora, es importante, cuando se arman estos debates entre las industrias extractivas y, digamos, el tema de responsabilidad social y las poblaciones vulnerables, es increíble, por ejemplo, una empresa como una SEM, el esfuerzo que le toma preocuparse por estas cosas. Pero, por ejemplo, hay sectores, y lo digo porque mi padre es agrónomo, donde el uso del agua es absolutamente ineficiente. Sobre todo cuando no hay tecnologías modernas de riego, de uso de agua. Entonces, a los mineros les caen con palos y dicen, oh, mira, eso de la minería en cuencas, digamos, en cuencas de abastecedores de agua. Oye, pero la minería utiliza, creo que menos del 2% de las cuencas cínicas del Perú y abastece a mucha población. En cambio, la agricultura bota el 80% del agua que utiliza. O sea, pero creo que no se han mejorado los parámetros o la forma de medir la eficiencia. Bueno, ese es un tema. Hoy día de la mañana hemos estado en estas discusiones, estos debates. Y bueno, es verdad, la agricultura utiliza, pues, muchísima agua. La gran mayoría, más del 70% es explicado por el consumo en la agricultura. Pero la desperdicia. Ese es el problema. Ahí hay que medir la huella hídrica a ver cómo sería. Ahí estamos fatal, ¿no? Es como medir la gestión ambiental en el transporte. A ver, ¿cómo estamos en el respeto medio ambiente en transporte público? Pero debemos ser, estamos peor que Bombay. Aquí estamos, por lo menos debajo del caiba, estamos peor que Bombay, me imagino. Han tocado dos temas muy importantes. ¿No es cierto? El tema de la agricultura y el transporte urbano. Así es, sí. Dos temas que a veces no se tocan en profundidad, ¿no? A propósito de este proyecto Swiss Agua, ¿qué se puede recomendar a las empresas? Me imagino que así como UNASEM, como otras empresas que participan de este programa, ¿qué elementos se les pide? ¿Qué, digamos, innovaciones, experiencias pueden, digamos, hacerlo? Básicamente es tener ganas de hacer las cosas para la sostenibilidad de todos. No solamente la empresa, sino la sostenibilidad de la comunidad, del medio ambiente, que este año es la COP20. Entonces, hay que involucrarse un poco más. Yo creo que las empresas en el Perú se están involucrando cada vez más en estas problemáticas socioambientales, que antes solamente está abocado por la sociedad civil o el gobierno, ¿no? Entonces, ahora son todos. Y hay áreas donde el tema del agua es debido a muerte. Yo imagino poblaciones, digamos, nativas de la Amazonía que están acostumbradas a un uso, digamos, natural con el recurso hídrico del río. Evidentemente, en esos casos, el rol de la empresa de responsabilidad tiene que ser, pues, sumamente exigente para preservar ese nivel de vida y no afectar esa relación natural que existe con el uso del agua. Sin duda, sin duda. Nosotros tenemos varias experiencias con las comunidades, aparte del tratamiento de agua. Tenemos con las comunidades varios proyectos muy interesantes. Puedo mencionar algunos. Por ejemplo, nosotros tenemos diversos programas como responsabilidad social con la comunidad. Tema de salud, por ejemplo, nosotros incorporamos dentro de nuestro esquema de trabajo con la prevención de la salud el tema del uso del agua, por ejemplo. En las escuelas también incorporamos... Es un tema transversal. Entonces, por ejemplo, puedo contar una anécdota con el alcalde de la cuenca, de uno de los diez distritos de la cuenca del río Lurín, la zona alta. Un alcalde vino hace unos años, me dijo, hoy necesito un apoyo. Me trajo su proyecto de represamiento de agua por lluvias. Para mí era algo... ¿Nomedoso? Nomedoso. Hace varios años, cinco, seis años. Le dije, oye, anda al gobierno central, al gobierno regional o al gobierno local y nosotros apoyamos en algo. El ingeniero me dijo, no, acá no me van a apoyar, así que necesito de usted. Bueno, y esas cosas nosotros apostamos por él. Entonces, le apoyamos con materiales, con cemento. Se hizo la represa y después pude observar el cambio de vida que hay ahí. O sea, represa en el agua, los agricultores volvieron, mejoró el desarrollo económico de la zona. Se le mejoró la productividad en nivel de vida, la calidad. Entonces, sí hay oportunidades de mejora con familias, como bien ha dicho, que están sin agua cerca a Lima, en zonas periurbanas. En Villa María del Triunfo trabajamos el esquema 308 con CEDAPAL, con el gobierno central, con el gobierno local y las comunidades. Y los unimos en la mesa y pudimos hacer con el esquema 308 un programa de agua y alcantarillado para que tengan agua estas familias. Y benefició a más o menos unas 10.000 personas. Bueno, ese es un caso concreto de buena gestión, de buena práctica, de manejo de recursos. Y con alianzas, ¿no? Con alianzas. Construir consenso. Eso es lo más importante. Colaboración, sector público, sector privado. Creo que ese es parte del camino de solución, señor Casís. Éxito, felicitaciones por esta iniciativa. Ojalá se mantenga. Sí, muchas gracias. Ya el hecho que Perú haya medido su VEA y RECA luego de Colombia es importante. Así que ojalá que más empresas privadas, más entidades públicas se sumen a esta labor importante de concertación en resguardo y buen manejo del recurso de RECO. Gracias y suerte. Muchas gracias. Nos van a contar más en temas. Muy amables. Gracias. Vamos a la pausa y venimos con la segunda entrevista.